¡Hola, hola chicos y chicas de Creative Art! ¿Cómo están? Yo como siempre espero que muy, 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 pero muy bien. El día de hoy les tengo un video que me emociona muchísimo porque lo hago pensando en todos ustedes. Todos ustedes que en mis videos de maquillaje me han dicho, me encanta cómo te quedó, se ve súper bonito, pero yo no sé nada de maquillaje y me gustaría saber. Así que por esa razón pensé en aquellas cosas que me hubieran gustado saber a mí antes de empezar en este mundo del maquillaje y que igual te sirven en cualquier nivel en el que estés, no está de más saberlo o si no te has dado cuenta, considerar estos puntitos. Así que sí, el día de hoy les voy a estar compartiendo todo lo que debes de saber antes de empezar a maquillarte. Voy a abordar diferentes puntos que espero que les gusten mucho y les sirvan, más aún si están empezando o son principiantes, son perfectos para ustedes. Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajito y activar la campanita de notificaciones. Además de darle un me gusta a este video, eso me indica que quieren ver más contenido de este estilo. No olvides comentarme qué otros videos te gustaría ver en el canal. Y sin más que decirles, vamos a ver el video. Para este video estuve apuntando todo en esta libretita, así que gracias hermano por regalármela. Porque no quiero que se me olvide ninguno de los puntos a tratar de este video, así que vamos a empezar. El primer punto que quiero tratar es marcas. Y no quiero que me malentiendan, déjenme me explico. Cuando nosotros estamos empezando en el maquillaje, lo primero que hacemos es empezar a conseguir los materiales para trabajar. Y de momento, tal vez sí tenemos conocimiento de cuáles son, de cada producto para un maquillaje completo. Pero no sabemos qué producto es comprar, cuáles nos convienen más, ni nada acerca de... Entonces, para eso, yo les recomiendo, de verdad, es muy importante que conozcan acerca de marcas. Qué marcas hay de gama económica, de gama media o de farmacia y high-end o gama alta. Es muy importante porque de esta manera ustedes van a poder decidir qué productos quieren comprar. Que recuerden que económico no significa que sea malo y costoso no significa que sea bueno. Depende mucho del producto. Les digo esto porque, al menos a mí me pasó, cuando apenas empecé en el maquillaje, Fui a una tiendita cerca de donde yo vivo y quería comprar cositas. Entonces, yo iba buscando una paleta y simplemente me guiaba por los colores que me gustaban. La compré y así compré algunas otras cosas. No tenía conocimiento de marcas en ese momento, ni me importaba. Seguramente ustedes tampoco, si es que son principiantes, no tienen mucha consideración eso. Por eso les recomiendo que es importante saber acerca de marcas. Porque en estas tiendas que tenemos, tal vez muy cerquita de donde vivimos, o mercaditos o así. No me refiero a farmacias o a supermercados, no. Sino a tiendas más pequeñitas. Sí venden maquillaje, pero el problema es que en el maquillaje, al igual que en muchos otros campos, Existe maquillaje original y maquillaje que son copias. El problema de este maquillaje que es copia, Es que no pasan por controles de calidad que verifican que esos productos los podemos colocar en nuestro rostro. De eso les hablo un poquito en el video del super haul de maquillaje que les acabo de grabar hace poquito. Si quieren verlo, les dejaré por aquí el link. Entonces, si compramos algunos productos que no son marcas registradas, O que de hecho están copiándole el nombre a una marca registrada, Que casi siempre lo hacen con marcas de alta gama, Pues estamos comprando un producto que nos puede generar alergias, Hongos y una serie de cosas en nuestro rostro y en nuestra piel, Que para nada son buenas y nos pueden hacer bastante daño. Así que por esa razón es que es necesario saber acerca de marcas. Para que cuando tú vayas a una tienda, Si tú sabes que una marca de alta gama como Too Faced o Huda Beauty cuesta alrededor de mil pesos una paleta, Pues en esa tienda si te están vendiendo una paleta en 200 pesos, Seguramente no es Huda Beauty. Yo sé que no tiene nada que ver el precio. Por eso les digo que les puedo hacer un video por cada punto del que estoy hablando. Les podría hacer un video donde aprendan a reconocer maquillaje que es falso y maquillaje que es original. Hay varios puntos ahí a considerar para que tú te des cuenta cuando un maquillaje no es el original. Pero eso es un buen tip. No te pueden vender un maquillaje de alta gama en un precio tan, pero tan, pero tan económico. Y tú al saber todo esto acerca de diferentes marcas, de diferentes rangos, Te vas a dar cuenta y de esa manera vas a decir no, eso no lo compro porque no es la marca original. Sepa de dónde viene, sepa qué control de calidad tiene y sepa qué ingredientes están dentro de ese producto. Así que no te arriesgas y no compras eso que te puede generar un gasto. Y mejor, esos 200 pesos los inviertes en una marca económica o de gama media, Que sea un producto bueno, que realmente te va a servir a lo largo de tu trayectoria en el maquillaje. Así que ahí les dejo. Si quieren ver un video más acerca de este punto, hay muchas cosas que les puedo comentar. Que identifiquen maquillaje original del falso y otras cosas ahí. Me lo pueden decir en los comentarios y les hago un video específico acerca de esto. Segundo punto, maquillaje es maquillaje. Es decir, si nosotros queremos empezar en este mundito del maquillaje, Tenemos que tener en consideración que se va a notar lo que nos pusimos en el rostro. La base, el corrector, el contorno, el iluminador, todo se va a notar. En mayor o en menor cantidad. Pero no esperes que al maquillarte, te vas a ver como si no tuvieras nada. Porque de eso se trata en parte. Estás haciendo que tal vez tu rostro luzca mejor en algunas zonas. Igualar tono de tu piel para que se vea más parejito. Entonces sí, es el problema que de repente tenemos que cuando nos empezamos a maquillar, Tal vez nos vemos el rostro y no nos gusta la base porque la sentimos pesada. Y no queremos ya maquillarnos. No, no, no. Aguanten. Es maquillaje. Se va a ver. Pero la aplicación hace que se vea de mejor manera. Me refiero a que hay diferentes técnicas. Entonces hay que aprender a pulir tu técnica. Y no te preocupes. Es maquillaje. Se va a ver. Si no, no te pusieras nada. El punto es que te guste. A lo que voy con que hay diferentes técnicas es que... Existe la técnica de no make up, make up. Que básicamente se te ve una piel como si no trajeras nada. Como si nada más fueran unos toquecitos y ya. Esa es una técnica. Y básicamente no es que no tengas maquillaje. No, no, no. Bueno, tienes maquillaje. Pero en menores cantidades y aplicándolo con una técnica en específico. Entonces tú ya decidirás qué técnica quieres y qué tan cargado o no quieres tu maquillaje. Pero no esperes que parezca tu rostro como si no tuvieras nada. Podrás semejarse, pero no del todo. Te ven de cerca. Se va a ver que tienes maquillaje. No te preocupes. No digas, no me voy a maquillar porque se me ve mucho. No, 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 no. No. No, con que tú te sientas cómoda es suficiente. Solamente apréndelo a trabajar de una buena manera. No te desanimes porque sí, es maquillaje. Hay que aprender a que es maquillaje y ya. Disfrútalo, que te guste, que te sientas cómoda. Solo ten una buena técnica al trabajar. Pues al fin y al cabo es piel. Y colocarle algo encima a tu piel se va a notar. Al igual que las imperfecciones que tengas se van a seguir viendo. Tal vez no con la coloración que tenga, pero sí. Van a seguir estando ahí. Si tienes granitos y tienen relieve se va a seguir viendo. No te lo va a topar. No va a hacer que tengas una piel perfecta. No. Y esto me lleva al siguiente punto. Existe el skin care. Y sí, seguramente si eres principiante no sabes nada acerca de esto. Quieres maquillarte y nada más tú estás pendiente de maquillaje y ya. Pero el skin care es muy importante. Y eso decía a que, por ejemplo, si tenemos imperfecciones en la piel. Aunque nos maquillemos se van a seguir notando. En mayor o menor medida, pero seguirán estando allí. Por eso es muy importante que si eres principiante desde el principio, valga la redundancia, te acostumbres a tener una rutina de skin care, cuidado facial adecuada. Que vaya con tu tipo de piel. Así que es muy bueno que tengas mucho conocimiento acerca de los productos del maquillaje. Pero también debes de tener conocimiento acerca del cuidado facial. Porque mientras más tengas una piel bonita, sana, nutrida, mejor te va a lucir el maquillaje. Vuelvo al punto anterior. Maquillaje es maquillaje. Se va a ver. Pero mientras mejor tengas en condiciones tu piel, te va a lucir de mejor manera. Fácil. Si quieres un buen maquillaje, debes tener una buena piel. También les comento, el skin care es diferente para cada tipo de piel. De hecho, yo tengo un video donde les explico cómo identificar tu tipo de piel y los diferentes tipos de pieles. Se los voy a dejar por aquí. Es un video muy completo y muy bueno. No te quedará dudas para saber cuál es tu tipo de piel. Y de hecho, en ese video les comenté que si querían, después les podía comentar acerca de productos para cuidarte dependiendo del tipo de piel que tengas. Si les interesa ese video, me lo pueden decir en los comentarios y también se los grabaría. Porque sí, es necesario tener ese conocimiento acerca de cómo es tu piel, cómo se comporta. Porque de esa misma manera, cuando tú sabes qué le hace falta a tu piel, es que escoges los productos adecuados también al maquillarte y luce aún mejor. Cuarto punto. No somos simétricos. Hay que dejar de pensar que somos iguales de derecha y de izquierda. No. Tal vez muchos de ustedes lo saben, nuestra parte derecha del cuerpo es completamente distinta a la izquierda. Y si no, ahorita se los digo. Y lo mismo sucede con el rostro. Así que ahí vemos un gran problema. Cuando estamos empezando y somos principiantes, de repente no nos queda de la misma forma el lado derecho que el izquierdo. Ya sea en productos de rostro o en sombras. No tengas ningún problema acerca de eso. Es normal. Debemos empezar a notar esas diferencias que tenemos de un lado del rostro y del otro. Para tomarlos como un punto bueno y saberlos maquillar bien. Que si tú nos ves de frente, parezca que todo es simétrico. Aunque en realidad no lo es. Y no debes de preocuparte en lo absoluto. Pues nosotros puede ser que una parte de nuestros labios sea distinta a la otra. Que alguna se nos levante más. Menos que tengamos una mueca de un lado que del otro. En los ojos también pasa exactamente lo mismo. Puede ser que el párpado de un lado sea de una forma. Este más caído o no. Y del otro sea distinto. Así que no te preocupes. Aprende a aceptarlo. Y a trabajar con ello. No te vayas a echar para atrás en cuanto empieces a maquillarte. Porque digas, oye es que no me sale igual mi cut crease. Hago exactamente los mismos pasos. Pero lo veo distinto una vez finalizado. No te preocupes. Es simplemente trabajarlo. Practicar. La práctica hace el maestro. Así que no te desanimes. Y aprende que no somos simétricos. Y no busques esa perfección en tu rostro. Sí lo puedes llegar a lograr con maquillaje. Pero no somos perfectos. Por esa razón es que nos gusta más un perfil que el otro. Aunque no lo creas. Nuestra nariz se ve diferente de un lado que del otro. Y cuando nos tomamos fotos. Aunque tú no lo creas. Inconscientemente tenemos un lado que nos gusta más. Y siempre estamos posando hacia ese lado. O ese lado que más nos gusta cuando nos tomamos fotos. Eso mismo más claro no puede estar. Somos distintos. No somos simétricos. Un lado es diferente al otro. El quinto punto es maquilla otros rostros. Es súper importante. Y de verdad que si estás empezando en el maquillaje. Te lo recomiendo. Maquilla a quien quieras. A tus amigas. A tus hermanas. A tus tías. A tus primas. A tu mamá. A quien tú quieras. Pero intenta maquillar otros rostros. Y no solamente lo digo para aquellos que quieran ser maquilladores. O maquillistas profesionales. No, también tú persona que solamente quieres aprender a maquillarte a ti misma para verte más bonita. O por el motivo que sea. Maquilla otros rostros. Y esto es un tip que se los comparto. Y que es genial que lo hagan desde el principio. Porque vas a aprender más cosas maquillando otros rostros que te sirven a ti. Es decir, hay muchas cosas que yo he aprendido solamente por maquillar a otras personas. Y si no las hubiera maquillado seguramente ese conocimiento nunca lo hubiera obtenido. Básicamente al maquillar a otras personas aprendes tips, trucos que no aprenderías tal vez si solamente te maquillas a ti mismo. Y eso lo digo por experiencia. Y esos trucos que aprendas te van a servir a maquillarte a ti. De verdad. Una de esas cosas en mi caso es que ahora tengo una mejor técnica al momento de colocar pestañas postizas. Fue algo que aprendí y lo aprendí solamente maquillando otros rostros. Que seguramente si lo hubiera hecho solamente en mí no lo hubiera aprendido o me hubiera tardado mucho tiempo en aprender. Al igual que por ejemplo cuando nos maquillamos el rostro, contorno, mejillas, iluminador, todo eso solamente lo hacemos en nosotros. Si lo hacemos y lo apreciamos en otra persona nos vamos a dar cuenta tal vez de muchos errores que tenemos. Y eso nos va a servir obviamente cuando nos volvamos a maquillar nosotros. Al igual que conocer diferentes tipos de ojos, labios, nariz, perfiles. Es muy bueno para que vayas complementando el conocimiento que tienes acerca del rostro. Y conozcas más acerca de sombreado, iluminación y muchas otras cosas. Así que sí, ese es uno de los mejores tips que te puedo dar. Maquilla otros rostros. Todavía tengo otros tips y trucos aquí apuntados en mi libreta. Pero no sé si este tipo de video les guste. Ya se hizo un poquito largo. Así que me encantaría que si quieren ver la segunda parte de este video con todo lo que debes de saber antes de empezar a maquillarte. Dímelo en los comentarios si les puedo grabar una segunda parte. Al igual cualquier otra duda que tengas o video que quieras ver. No olvides decírmelo en los comentarios. Me encanta leer sus intereses, todo lo que quieren aprender. Porque este video lo hice justamente para ustedes. Para todas las personas que en mis videos de maquillaje me dicen. Oye me encanta pero yo no sé nada de maquillaje y me gustaría empezar. Espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajito. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Si no, no te va a avisar. Si te gustó el video no olvides darle un me gusta súper grande. Eso me indica que quieres ver más contenido de este estilo. Y también por aquí estarán apareciendo todas mis redes sociales para que vayas y las cheques. Y te pongas en contacto conmigo. Recuerda que estoy mucho más al pendiente en Instagram. Platicamos, les hago encuestas y todo eso. Así que ven a seguir por allá. Y pues bueno sin más que decirles y agradeciéndoles siempre 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 todo su apoyo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y pues bueno estos son los 20 segunditos que tienes para irte y suscribirte a mi canal secundario. Que es Scrapbook y está buenísimo. A este también suscríbete. Y YouTube te estará recomendando dos videos especiales para ti aquí abajito. Así que ve, checalos y suscríbete a mis dos canales. Aquí te espero. Ya, bueno. Nos vemos en la próxima. Adiós.